No sé, cómo fue enamorarme No sé, cómo fue que caí Si en mis planes tú no estabas El amor yo me evitaba No sé, pero de ti me enamoré Y fue esa luz en tu mirada Nunca vi nada así Que me sanó como si nada Ha sanado mi vida Muy adentro te has calado Y sin permiso No te ha importado Te has tocado mi mundo Y te gasto tan solo un segundo Ha mejorado Para reanimarlo Te has enamorado Y no me digas que no Que no me apresure Pues nada detiene Lo que yo siento Pues nunca vi nada así Que solo mirarte Dejaste mi corazón Y fue esa luz en tu mirada Nunca vi nada así Nunca vi nada así Un segundo Pa' mejorarlo Para reanimarlo Me has enamorado 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 Me has enamorado